La realidad huye en este momento de la victoria huye Señores, mis hermanos humanidad, el acto hay un partido Hijo, 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 el todo está parado Se me tumba, se me vestía Ahora no soy recibidos, pero no estamos poniendo mal Algo llama, algo asma, algo sorpreta Quien ha sido ocupando de todas El mundo en la boca, a esa nota que se pone a ropa No cae mi amor, no es nada De la sangre y de la ropa En este silencio es cuando más pesa la cuna de la ropa En la furia de la ropa disparan contra otro No dancen botes, no dancen botes Aquí es cuando se escucha bonito en este esmero Es el duelo de la ropa, chíndalo Chíndalo, chíndalo Aumentan más tarde la cuna Paso, ahí es el daño y es el duelo Ya se me dice que se puede, salto Saludos compañeros El grado de donde te siento, no me lo importa Y el duelo Este va a ser el duelo Este va a ser el duelo Este es el duelo de un abrazo Paso, este es el duelo Ahora el pegado con el mundo Se me dice que aquí se basó Las cuna de la fitas El pegado con el lugar Si eso quiere, salto Aloterse Y antes de su juna es que sea Y antes de su juna lo妹 Se me dice que aquí se vive Un trozo Se me dice que aquí se va aansand Se deje business O sea, ¿Laube aon? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!